Antonia Antonia tu nombre es una historia De un pueblo que se busca Y se ha encontrado en ti Antonia tu nombre es como un alba Los pájaros desatan la luz del porvenir Antonia los pueblos no perdonan Un día esta ley se ha de cumplir Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre No sabían que así Echaban las semillas en el aire Y a la vista del pueblo habían de surgir Antonia los pueblos no perdonan Un día esta ley se ha de cumplir Tu muerte la juventud la canta Es bandera en sus labios Y es bala de fusil Antonia aquí estamos presentes Para llevarle al mundo La luz que nace en ti Aquellos que un día derramaron Tus pétalos de sangre Tus pétalos de sangre No sabían que así Echaban que así Echaban que así Echaban las semillas en el aire Y a la vista del pueblo Y a la vista del pueblo Habían de surgir Antonia los pueblos no perdonan Un día esta ley se ha de cumplir Tu muerte Tu muerte la juventud la canta Es bandera en sus labios Y es bala de fusil Antonia aquí estamos presentes Para arrogarle al mundo La luz que nace en ti